El 22 de julio del 2011, un carrobomba explotó en el centro de Oslo, quitándole la vida a ocho personas. Una hora y media después, en una isla llamada Utoya, a 32 kilómetros de distancia, un hombre mató a 66 personas justificando este acto como un crimen atroz, pero necesario. ¿Qué provocó la masacre de Utoya? Antes de llegar a lo sucedido en Utoya, debemos tomar en cuenta un factor muy importante, que es el resurgimiento de la extrema derecha por toda Europa provocada por la crisis de refugiados musulmanes. Esta corriente neofascista tiene como principio una concepción pura de la nación, ya sea de manera biológica, cultural e histórica, causando un rechazo visceral al mestizaje. Este tipo de corrientes causa que diferentes personas alrededor del viejo continente tomen medidas extremas para lo que ellos llaman recuperar Europa para los cristianos. En Noruega, una de esas personas es Anders Breivik, de 32 años. Él cree que los musulmanes no son compatibles con la cultura europea y diseñó un plan para corregir esto. Le tomó tres años planear el ataque, el cual dividió en cuatro etapas. La primera fue recaudar 140 mil euros con la ayuda de una identidad falsa. A la par comenzó a escribir un manifiesto llamado 2089 Declaración Europea de Independencia, que habla sobre la invasión musulmana en Europa y da soluciones de cómo combatir este fenómeno. El manifiesto cuenta con más de mil páginas divididas en tres tomos. La segunda etapa fue la compra escalonada durante un año de las armas y el equipo necesario para el atentado, para evitar sospechas de la policía. A pesar de eso, años atrás, Anders Breivik ya había sido investigado por intentar comprar materiales para explosivos, pero nunca fue detenido. La tercera etapa era conseguir un lugar alejado de la ciudad para preparar la bomba y no tardar más de una semana en hacerla. Para este plan, él tenía una granja a 160 kilómetros de Oslo, sin ningún vecino cercano, la cual ayudó a hacer esto sin ningún contratiempo. Y por último, fue la ejecución, pensada de forma precisa, con horas y minutos exactos. El 22 de julio a las 10 de la mañana, antes de dejar su casa, Anders subió un video antiislámico, donde mostraba imágenes de él vestido como miembro de los mazones, con el uniforme de caballero templario y con un uniforme hecho para ataques biológicos. Después, mandó el manifiesto a más de 6 mil personas con el mensaje «Deben de ver esto antes del ataque». Dos horas y media más tarde, estacionó el carro bomba en el centro de Oslo, muy cerca de la oficina del primer ministro, Jen Stolberg, miembro del Partido del Trabajo o laborista, que apoya abiertamente las ideas de globalización y ayuda a los migrantes. A las 3.26, Breivik detona la bomba causando la muerte de ocho personas. Y mientras todos los ojos de la ciudad voltean al incidente, Breivik se dirige hacia la isla de Utoya, donde se está celebrando un campamento de verano con miembros de la AUF, organización que está a favor de los ideales del Partido Laborista y del primer ministro. Anders Breivik llega a la isla hora y media después, disfrazado de policía, diciendo que lo habían mandado proteger a Utoya después de la explosión de Olson. Al llegar, recibe ayuda de la gente en el muelle para cruzar y transportar las armas y una caja llena de municiones. Una vez en la isla, le toma 30 segundos comenzar a matar a la gente a quemar ropa. En total murieron 66 personas en Utoya y hubo decenas de heridos. Y al llegar la policía, Breivik se rindió sin poner resistencia, justificando este acto como un crimen atroz, pero necesario. Recientemente esta historia fue adaptada para dos películas. La primera para Netflix, llamada 22 de Julio, dirigida por Peter Greengrass. Y la segunda se estrena hoy en México, llamada El atentado del siglo, Utoya. No dejen de verlas ni de compartir todos los contenidos que se hacen en Santa de O. Gracias.